¿Escuchó usted qué se dijo allí? Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé. ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.